Historia que tú hiciste, historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos aquí, tenemos y de cerca, nos caes hasta aquí. Que no tu camiseta, te manda corazón, los días que tú vuelas, son todo lo que soy. La flor de la salida, me ataca a mi madre, soy lucha, soy venena, el rito que aprendí. ¡Ale, ale, ale, a la madre, in a mamá, in a mamá, a la madre! ¡Ale, ale, a la madre! ¡Ale, a la madre! ¡Ale, a la madre!